Yo no elegí pasar de la casa de mi madre a la casa de mi marido. Yo claramente elegí otra vida, no esta. Ah, ¿sí? ¿Otra vida? ¿Cuál es esta vida? Contame. La de pensar todos los putos días que vamos a comer. Si no cocinas. Pero pienso. Pensar es carga mental. ¿Sabías eso?